Música Pero que cosa, que raro no? Esto que acaba de pasar, raro acá, en una TEDx virtual. Sin embargo, es una situación demasiado habitual. En las calles, en las plazas, en las playas, antes hasta en lugares cerrados. Me cansé tanto de ver esto una y otra vez, que decidí activar. Y hoy viene a protagonizar mi charla. Sí, les voy a hablar de las colillas de cigarrillo. O como a mí me gusta llamarlas, el residuo invisible. Que por su tamaño, pueden pasar desapercibidas. Pero están en cada rincón del planeta. Que pueden parecer inofensivas. Pero son 12.000 microfibras de acetato de celulosa. Un tipo de plástico. Que no se degrada, sino que se descompone en microplásticos. Que luego fácilmente llegan a las fuentes de agua, a los alimentos, hasta el aire que respiramos. Y está comprobado que consumimos 5 gramos de plástico por semana. Y son un filtro. Retienen sustancias que luego liberan al ambiente. Dentro de una larga lista de 7.000 sustancias químicas tóxicas, dentro de las cuales encontramos sustancias cancerígenas, metales pesados, arsénico, cadmio, plomo, hidrocarburos, alquitrán, nicotina, y hasta polonio 2.10, que es una sustancia radioactiva. Muchas de estas sustancias también están en las pilas. Y todos conocemos su peligrosidad, ¿no? La toxicidad de una sola colilla es suficiente para contaminar 50 litros de agua potable. Pero el mayor problema es la abundancia. Son el residuo más encontrado en distintas limpiezas, encensos de basura. O sea, llegan hasta el 40% del total de los residuos recolectados. Esto hace que los animales las confundan con comida, las ingieran, y además que aumentan el riesgo de incendios, tanto en lugares naturales como urbanos, ¿no? En Argentina, un 22% de la población es fumadora, con un promedio de 20 cigarrillos diarios. Y a nivel mundial, se estima que 3 de cada 4 colillas se desechan incorrectamente. Bien, si trasladamos todos esos datos a los 655.000 habitantes estimados en Mar del Plata, ¿estamos tirando al ambiente lo suficiente para llenar este bidón de 6 litros? Y 719 más por día. Sabiendo todo esto, me pregunté qué hacían en otros países al respecto. Encontré que muchos tienen normativa, que sanciona a quien arroja una colilla al suelo, que están llenos de ceniceros urbanos, y sin embargo el problema existe igual. ¿Y por qué? Por la aceptación social que existe, que está bien tirar la colilla en cualquier lado, tanto entre los fumadores como en los no fumadores. Y después me pregunté, ¿por qué nadie está contando el terrible impacto que tiene este residuo? Y la pregunta se convirtió en respuesta. Yo lo voy a contar. Quise pensar que la gente tiene este mal hábito porque no saben el daño que están haciendo. Y quiero pensar que si se enteran van a actuar responsablemente. Allí nació Colillas al Tacho, una campaña de concientización local con la cual busco reforzar la idea de que también son un residuo. Tuve la suerte de encontrar inspiración en un movimiento español llamado No Más Colillas en el Suelo para poder darle forma a mi iniciativa. ¿Cómo intento educar? Principalmente en redes sociales, a través de imágenes, videos, reflexiones, infografías y hasta memes. También doy charlas como esta, donde los asistentes, como ustedes, actúan como multiplicadores de esta información en sus círculos más cercanos. Y además realizamos la llamada Re-Colilla-Acción. Re-Colilla-Acción. Un término que asocia la acción con la recolección de colillas. Son eventos donde junto a voluntarios salimos básicamente a juntar colillas. Siempre con guantes, ya que enseñamos que estamos tratando con residuos tóxicos. Y de alguna manera educamos con el ejemplo y mostramos la magnitud del problema. Tal es así que, por ejemplo, en el arenero de Plaza Colón, donde había nenes jugando con esa arena, el conteo de colillas fue de casi 700. Jugaban en un cenicero. También en otras oportunidades hemos limpiado en Playa Popular, la más concurrida de la ciudad. En cada oportunidad hemos juntado alrededor de 20.000 colillas. Porque no solamente juntamos las que la gente desecha en el lugar, sino que a través del sistema de desagües pluviales llegan las de toda la ciudad. Estén a dos o a 50 cuadras de la costa, todo termina en el mar. Y sin contención. Porque además es muy difícil contener un residuo tan pequeño, ¿no? Casi invisible. Es por esto también que, aunque se pudiera suponer que con la cuarentena disminuyó la cantidad de colillas en el espacio público, la mayoría de las que se arrojan en las veredas, desde los balcones, desde las ventanillas de los autos, también van a terminar en el mar. Y además que son un foco de transmisión de virus y bacterias por estar en contacto directo con la boca. Muchos preguntan qué hacemos luego con las colillas que juntamos. Y si bien hay iniciativas que están incursionando en el reciclaje, las colillas, así como las pilas, contienen muchas y complejas sustancias tóxicas que están contempladas dentro de la Ley de Residuos Peligrosos. Hoy día este control no se está dando. Por lo tanto, no se puede garantizar la seguridad de los procesos ni de los productos resultantes. Nosotros hemos llevado adelante acciones de alto impacto con las colillas que juntamos. Por ejemplo, en julio de 2019, llevamos adelante la Montaña de la Vergüenza, un evento global al cual nos sumamos con nuestra Montaña de la Vergüenza Mar Platense, conformada por unas 80.000 colillas que llevamos recolectadas. Y la pregunta de todos los fumadores. ¿Qué hago con la colilla después de fumar? Yo en este punto los quiero invitar a ser creativos. Personalmente no creo que puedan llenarse las ciudades de ceniceros y tener a disposición un cenicero en el momento preciso. Lo que impulsa es el uso de ceniceros personales portátiles. De hecho, diseñé uno que llamo ecocolillero, que está pensado específicamente para las colillas, porque es signífugo. Está hecho de tetrabric, es decir, que es reciclado, es chiquito, no produce olor y es divino. Igual hay miles de alternativas para tirar bien las colillas, ya sean fabricadas para eso o reutilizando pequeños contenedores como frasquitos de vidrio, pastilleros, de metal, de acrílico, un montón. O bien apagada y al tacho. Lo que sí tiene que quedar bien claro es a dónde no va la colilla. No va en el suelo, no va en un cantero, no va enterrada en la arena, no va por el inodoro. He juntado miles de colillas, cientos de miles, en esta ciudad, en otras ciudades, hasta en otros países. He estado hasta 10 horas seguidas juntando colillas. Pero la verdad que a mí nada me emociona más, nada, ¿eh? Que cuando yo me acerco a un tacho para tirar algo y veo una colilla adentro. Creo muy fuertemente que la información sumada a la acción va a traer la transformación. Porque la información sí enseña, pero la acción, como ejemplo, arrastra más que cualquier mensaje. Hoy quiero que tomes mi ejemplo, que te lleves mi mensaje. La diferencia entre una colilla adentro de un tacho o fuera de él no es insignificante. Para garantizarnos un ambiente sano para nosotros y para el futuro, necesitamos más de mucha gente haciendo poquito, más que poca gente haciendo mucho. Por eso, si logramos que miles de fumadores adquieran este simple hábito, ya no va a ser necesario un puñado de voluntarios juntando de a miles. Estoy segura de que a partir de hoy las vas a ver, que están en todos lados. Y espero que transmitas el mensaje. Son basura. Y van al tacho. Muchas gracias. 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 Gracias.